...del sector Iván Guzmán Clan, específicamente de la calle Andrés Bleber, están con el grito al cielo, nos dicen ustedes a través de WhatsApp por los constantes robos y atracos. Denuncian que el pasado miércoles desaprensivos se entraron a la escuela Iván Guzmán Clan y se llevaron tres televisores pantalla plana. Asimismo entraron a un centro de celulares donde cargaron decenas de teléfonos. También robaron en una tienda de ropas. La gente está desesperada y pide la intervención de las autoridades para que los delincuentes no se apoderen del barrio. Señalan que solo en la calle Andrés Bleber, próximo a la Facultad de Veterinaria y Agronomía de la UAS, todos los días atrajan personas e incluso penetran en viviendas. Así que están pidiendo que el nuevo director de la policía aplique mano dura en el lugar.